...magistral sobre el tema de la vulnerabilidad sísmica en la provincia de Santiago y del Cibao. La persona que esta noche va a hablar con nosotros es egresado de la carrera de Ingeniería y Geología en Minas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Posteriormente realizó estudios en Geología, en Hidrogeología y Medio Ambiente en Brasil, Cuba y Estados Unidos. En la Administración Pública ha trabajado la Dirección General de Minería, en el Desarrollo de Estudios Eológicos de la Cordillera Setentrional, en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, en la Rosario Dominicana, en la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, Administrador General de la Marmolería Nacional, Subgerente Administrativo del Banco Central de la República Dominicana, entre otras funciones. Además, director del Departamento de Geología del Museo Nacional de Historia Natural, encargado del Departamento de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, además fue designado por la Presidencia de la República como Consejero Científico de la Comisión Nacional para Medio Ambiente de la Presidencia de la República Dominicana. En la República Dominicana ha listado decenas de conferencias en diferentes universidades, incluyendo la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como también ha sido expositor en alcaldías, gremios, bancos, asociaciones, clubes, rotarios y clubes de leones. Desde el año 2001 ha participado en más de una veintena de reuniones, cursos y seminarios internacionales como expositor, disertando sobre diversos temas como son deslizamientos, geotecnia, aguas subterráneas, agua potable y saneamiento, sismicidad, geofísica, minería y medio ambiente, entre otros, abarcando una gran parte de Latinoamérica, los Estados Unidos y España. Como consultor privado ha participado en más de 400 proyectos de ingeniería para la construcción de presas, carreteras, urbanizaciones, hoteles y otras infraestructuras, además de estudios geológicos, mineros y ambientales. Su producción escrita es impresionante, suma más de 40 a sus publicaciones sobre geología, problemática ambiental, impactos ambientales, ordenamiento territorial, sismos, composición y origen del animal, disposición final de desechos sólidos, entre muchas otras temáticas. Dentro de su producción resaltan más de 10 publicaciones presentadas al público por casas editoriales reconocidas, forman parte de este grupo el lago potable y el saneamiento ambiental en la República Dominicana y la gran minería y el ambiente en nuestro país. Sobre el tema de terremotos se ha escrito más de 15 artículos que abarcan temas desde la dinámica de placas y sismicidad sectorial de la Hispaniola hasta el terremoto japonés y el pánico dominicano. Sus producciones además abarcan temas diversos, habiendo escrito más de una docena de artículos que abordan temas relativos al animal, su origen y composición, y del metro de Benellín y también del metro de Santo Domingo. Sus escritos tratan tópicos relacionados con el medio ambiente, habiendo publicado interesantes artículos entre los que podemos citar los sulfuros del pueblo viejo y presas, medio ambiente y desarrollo sostenible. En el año 1996 recibió el premio nacional Comunidad Científica Loyola, el que se entrega cada año a los investigadores científicos dominicanos más destacados, y en el año 2005 fue declarado hijo meritorio y asesor científico honorífico del Ayuntamiento de Navarrete. Es el punto focal de la República Dominicana dentro del programa de agua de la Red Interamericana de Academias de Ciencias y es analista en múltiples programas de radio y televisión en República Dominicana, en Miami y New York. Actualmente es miembro del Consejo de Directores de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, fue presidente de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, es miembro de la Sociedad de Ingeniería Geofísica y Ambiental de Estados Unidos, miembro del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Emensores, en donde ha ocupado varias posiciones. En el año 1996 recibió el premio nacional Comunidad Científica Loyola, el cual se entrega cada año a los investigadores científicos dominicanos y más destacados. Hijo meritorio y asesor científico del Ayuntamiento de Villa Bisonón, recibamos a un profesional completo, un excelente amigo que yo me siento privilegiado de juntar con su amistad, recibamos al ingeniero Osiris de León. Gracias, gracias Domingo. Creo que hubo un exceso de generosidad en esa presentación que se ha hecho sobre nuestra persona y sobre nuestro trabajo. Yo quiero, antes de comenzar, expresar las más sinceras gracias a cada uno de ustedes, por ese esfuerzo extraordinario que han hecho para venir a acompañarnos en esta noche. Quiero agradecer a la Academia de Ciencias de la República Dominicana, quiero agradecer a la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, fundamentalmente al Departamento de Ciencias Básicas, que ha permitido que esta actividad se haya podido desarrollar. Quiero agradecer a los estudiantes de las diferentes disciplinas que están con nosotros en esta noche, y agradecer a los funcionarios del Banco Popular que han tenido la cortesía de venir a acompañarnos. Y a la gente que nos acompaña desde Santo Domingo, al doctor Humberto Frías Agamonte, que es el abogado del equipo ambiental de la Academia de Ciencias, que un día como hoy, Día del Ambiente, no podía quedarse. A Jairo, a su acompañante, a toda la gente de aquí de Santiago. Sobre todo, aunque Domingo los saludó, yo quiero reiterar el saludo especial para dos profesores muy queridos para mí. El profesor Gastón Elanzo, que fue mi profesor de geología, de estratigrafía, y de cuantas cosas más, Gastón. Y el profesor Dinápolis Sotovello, que fue mi profesor de física 3 aquí en esta universidad. Así que muy agradecido de ellos, sobre todo por lo que aprendí de ellos. Y ojalá algún día yo llegara a saber, tanto como ellos, de esas disciplinas. Quiero decir que la idea de hablar del tema de los terremotos no es transmitir preocupación, no es transmitir pánico, no es meter miedo. Y lo digo porque he visto muchas veces en la televisión gente que dice, bueno, Osiris habla mucho de los terremotos, pero como que da miedo cuando él habla de los terremotos. Y la verdad es que ciertamente a la gente le tiene miedo al terremoto. No por el concepto del terremoto, sino que a la gente le tiene miedo a morirse en el terremoto. Fíjense que ya nadie le tiene miedo al huracán. ¿Por qué? Bueno, porque 100 años atrás el huracán venía y devastaba todo. Una casita de madera o de yagua, una casita de cana, se iba. Si hoy día tenemos viviendas robustas, hormigón armado, concreto, resiste, y la gente cuando ve que viene un huracán, va al supermercado, hace una compra, tiene todo lo que necesita, se encierra en su casa, mira televisión, escucha la radio y nadie tiene miedo. No pasa igual con el terremoto. La gente cuando ve un terremoto en Chile, en Japón, en Haití, en India, en Pakistán, y ve que de repente colapsan miles de viviendas, y que en algunos lugares hay miles de muertos, la gente entra en Pakistán. Y la gente dice, bueno, si eso ocurre en mi comunidad, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y la idea de conversar con ustedes en esta tarde es precisamente aportar un poquito de conocimiento para que entre todos vayamos construyendo una sociedad de respuestas al tema de la cismicidad. Ojalá y nos ayudaran aquí, alguien nos quiera ayudar. Sí, va, va, y alguien. Entonces, pudiéramos entre todos ir construyendo una sociedad que tenga capacidad de respuestas al tema de la cismicidad. El ingeniero Payá decía ahorita que lo que convierte el fenómeno natural en un desastre es la forma en que nosotros, los ciudadanos, nos emplazamos. Evidentemente necesitamos agua, necesitamos suelos agrícolas, y nos emplazamos en los lugares que entendemos que son los mejores. Y eso es lo que nos lleva a tener cierta aprehensión, cierto temor, cierto pánico al tema de los terremotos. Y a veces más que verlo como una información que puede ser útil y muy importante para nosotros en el momento de la verdad, a veces lo vemos como un mensaje que lleva pánico, que lleva preocupación a la población cuando la idea precisamente es lo contrario. Santiago es una ciudad que ha ido creciendo de forma extraordinaria, al margen de un plan de ordenamiento territorial. No es un problema exclusivo de Santiago, es un problema de República Dominicana, es un problema de la ETI, es un problema de Latinoamérica, es un problema de la sociedad de hoy. La sociedad crece de forma irregular, sin responder a un plan de ordenamiento territorial, y la gente nos pregunta qué puede pasar en este suelo si hay una adversidad del río, qué puede pasar en esta comunidad si hay un terremoto, qué puede pasar entre estas dos viviendas, esta que es de un nivel, aquella que es de cinco niveles y está levantada sobre un suelo flexible. La idea es compartir algunas de estas preocupaciones con ustedes y que cada uno de ustedes pueda ir construyendo un poquito de conciencia sobre una realidad que convive con nosotros cada día y que por mucho tiempo las autoridades le han dado la espalda de forma temperada. De Santiago Vieja, en la zona de Jacagua, quedan ruidos. Esa zona vieja fue destruida por el terremoto del 2 de diciembre de 1562 y del 7 de mayo de 1842. Estas fotografías pueden ustedes localizarlas en internet. No sabemos la fecha, pero demuestran cómo quedó Santiago con uno de los terremotos que le han afectado. Y la pregunta que se hace a la gente de Santiago, ¿hasta dónde esta ciudad que ha crecido de forma extraordinaria entre la cordillera septentrional que está allá al fondo, miren el monumento por acá, miren el hospital Bon por acá, miren el hotel que se construye ahí cerca del Bonar, y miren estos suelos arcillosos y arenosos que están bordeando Santiago. ¿Hasta dónde la respuesta de ese suelo arcilloso que nosotros vemos en la región de Santiago y el Cibao va a ser responsable directa de una fatalidad en un momento de un terremoto de magnitud superior a 7 en la escala de Riste? Cualquier ingeniero, cualquier ciudadano que excava aquí en Santiago, ve con qué facilidad puede excavar para una cisterna, para una zapata, para una cañada de drenaje, lo cual nos demuestra la flexibilidad de ese suelo que tenemos aquí en Santiago. Santiago crece en todas partes, no solamente en el llano, crece también en la montaña. ¿Y qué ocurre? Bueno, durante mucho tiempo hemos abogado, porque Santiago tenga una microzonificación sísmica. No solamente en Santiago, San Francisco de Bacurís, La Vega, Bonao, Valverde Mao, Navarrete, Esperanza, todos estos pueblos que han crecido sobre este valle del Cibao y que este valle ha sido golpeado una y otra y otra vez por eventos sísmicos, no pueda ser tan afectado como los pronósticos esperan en función de lo que es la sísmica. Esto es un mapa geológico preparado acá en Santiago por el ingeniero Orlando Freire, Franco, Luis Peña, y nos muestra en términos generales cómo se distribuye la litología en Santiago. Una porción sur y oeste en Santiago, que es una lutita arcillosa, mayormente de la formación jurado, en la parte noroeste y norte, unas arcillas calcáreas amarillentas asociadas a la arcilla mao. Aquí tenemos unas calizas marcosas en estos puntos que tienen una respuesta más o menos adecuada en términos de sísmica. Y cerca del río Yaque tenemos depósitos aluviales, gravas, arenas, lo cual es común. En función de esa base, Santiago ha estado trabajando en una microzonificación sísmica. Aquí se puede ver todos los lugares donde se ha colectado información, se han medido velocidades de las ondas sísmicas de corte. Recuerden que en un evento sísmico tenemos varios tipos de ondas. Dos tipos de ondas de cuerpo. Onda P, que es una onda de compresión, una onda longitudinal que comprime el suelo, y una onda S, una onda de cizallamiento, una onda que va más lentamente y que produce un movimiento horizontal, a veces un poco vertical. Y ese movimiento tiende a producir daños importantes en las estructuras. Hoy día, para microzonificar los suelos, pues se prefiere medir las velocidades de desplazamiento de las ondas sísmicas de corte, las ondas S. Y ustedes podrán ver que en la mayor parte de la zona de Santiago, donde se hicieron mediciones, las velocidades son relativamente bajas. Mientras en Santo Domingo, por ejemplo, en El Verador Sur, usted puede encontrar velocidades de ondas de corte de 1.500, 1.600, 1.700 metros por segundo, y velocidades de onda P, onda de compresión, de 3.500, 3.800, 4.000. Aquí en Santiago, en la mayor parte, estamos hablando de velocidades inferiores a 400 metros por segundo. Y eso, evidentemente, va produciendo el día del sismo un efecto de amplificación local. No es lo mismo una roca rígida, que permita el rápido paso de la onda sísmica de cizañamiento, y por tanto, no hay amplificación del espectro a un sedimento asilloso, arenoso, que amplifica el espectro sísmico, porque la velocidad de desplazamiento de esa onda sísmica de corte es muy reducida. Eso, lo podemos ver en los primeros 12 metros, en la zona de mejor, aparentemente mejor calidad de Santiago, en la zona azul, estamos hablando de velocidades cercanas a 200 metros por segundo. Eso es muy bajo, por tanto, se espera en la mayor parte de Santiago una mala respuesta de los suelos al momento de un evento sísmico de magnitud superior a 7 en la escala de Rister, y esto es preocupante. Si bien es cierto que aquí tenemos velocidades ya cercanas a 700 metros por segundo en profundidad, lo cierto es que en el horizonte superior tenemos bajas velocidades, y eso no nos ayuda en términos de la respuesta adecuada de un suelo al momento de un sísmico. Aquí hay un mapa de zonificación. Todo esto, yo diría que es una primera etapa, un primer esfuerzo que ha hecho la Alcaldía de Santiago, en colaboración con la Unión Europea, hace falta más trabajo de medición de ondas P, de ondas S, de los módulos de rigidez, para comparar el módulo bajo condiciones estáticas y el módulo bajo condiciones dinámicas, porque eso es fundamental para determinar cuál va a ser la respuesta final de un suelo el día que tengamos un evento sísmico de magnitud superior a 7. Hay que tratar de concatenar un poquito más los mapas cuando uno ve la cartografía geológica, ve la zonificación en función de la respuesta sísmica, y ve la zonificación en función de lo que son las velocidades de las ondas de corte, hay algunas áreas que todavía necesitan un poco más de estudio. De forma tal de que se pueda terminar un mapa detallado con una leyenda muy, muy clara, muy precisa, que la pueda entender un niño de 12 años. En el área científica siempre decimos que lo que dice un científico y lo entiende un niño de 12 años, lo entiende toda la comunidad. Y lo importante es que el lenguaje científico cheque a la comunidad y que el ciudadano que vive en Rafei o que vive en la zona de Los Alados pueda entender un mapa de microzonificación sísmica que tenga disponible la alcaldía municipal de forma tal de que cualquier ciudadano que quiera en algún momento alquilar una casa o construir una casa o comprar una casa hecha tenga una base informativa. Y lo digo porque ya he recibido múltiples llamadas de gente que vive aquí en Santiago que me dice, mire, yo quiero comprar una casa aquí en Santiago. ¿Dónde usted me recomendaría comprar la casa por el asunto de los terremotos? Y creo que esa información debe ser pulida debe ser, debe tener una leyenda lo más detallada posible y aprovechando que está Erwin Vargas aquí que está Luis Peña, que está Teresita Quinal que trabaja en ese tema sería bueno tratar de colectar la mayor cantidad de información geológica, geofísica, geotécnica e hidrogeológica disponible y con todo eso tener un producto final que pueda ser útil no solamente para la gente de Santiago sino para otras partes del país. La gente pregunta ¿De qué depende de que mi casa se caiga y la de mi vecino no se caiga? ¿Por qué se cayó un centro comercial y otro que estaba al lado no se cayó? Hay una multiplicidad de factores que quisiéramos citar rápidamente. Primero la magnitud del sismo La magnitud del sismo nos mide la cantidad de energía liberada al momento en que rompe un segmento de la corteza terrestre en una zona de contacto entre dos placas tectóricas a mayor magnitud de un sismo teóricamente mayor daño. Segundo la ubicación del epicentro del sismo Mientras más cerca del epicentro está usted posiblemente, no necesariamente, mayor daño usted va a sufrir. Y vamos a ver ahorita el por qué no necesariamente. La ubicación del hipocentro el punto focal, el punto de profundidad donde rompió la valla. Es decir, mientras más profundo está el hipocentro menos energía va a llegar a la superficie y potencialmente menos daño yo voy a tener en un determinado sector salvo que no se me produzca un efecto local de amplificación del espectro sísmico. La direccionalidad de la falla geológica. Los que vivimos a lo largo de un eje de falla estamos más expuestos al daño que va a producir el sismo que los que vivimos en dirección perpendicular a ese sismo. Entonces, eso es lo que llaman la direccionalidad. El tipo de roca o suelo y el efecto local. He dicho muchas veces en la radio y en la televisión que el Evangelio de San Mateo dice en el capítulo 7, versículos 24 al 27 que el hombre prudente construye sobre roca y el hombre sensato construye sobre vela. Y que eso no es por casualidad. Eso es porque dos mil años atrás ya el ser humano se había dado cuenta que cuando había una sacudida se afectaba más la vivienda que estaba sobre un suelo arcilloso o arenoso que la edificación que estaba levantada sobre la roca, sobre la tierra. Por eso la gente que tiene mucha fe y que lee mucho la Biblia le presta mucha atención a aquel momento cuando Jesús le dijo a Pedro tú eres piedra y sobre ti edificaré mi iglesia. Si nosotros pusiéramos en práctica ese criterio cuando vamos a alquilar una casa a comprar una casa o a construir nuestra propia casa otro sería el resultado. Las características de la estructura. A diferencia de lo que piensa mucha gente de que depende de cómo esté construida la estructura que una estructura bien hecha va a responder bien donde quiera y una estructura mal hecha va a responder mal donde quiera realmente no es así. Los terremotos de China, India, Turquía, Pakistán, Haití, Japón nos han enseñado que no necesariamente es así. Que estructuras aparentemente buenas levantadas sobre un suelo malo han tenido una mala respuesta. Y que estructuras malas, muy malas pero construidas sobre una roca rígida de excelente calidad han tenido una excelente respuesta. Y lo vamos a ver más adelante en algunas palabras. Esta es por la mitad de la licuación de las arenas. Cuando usted tiene una arena fina muy uniforme y además está saturada de agua y esa arena tiene bajos valores en el ensayo de penetración estándar lo que los geotecnistas llaman el valor de N que es la cantidad de golpes para avanzar un pie en la perforación eso produce un efecto de licuación al momento de un evento cívico. La onda comprime el suelo expulsa el agua y esa agua que brota deja ahora un espacio y la arena trata de reacomodarse y el edificio que está encima tiende también a acomodarse junto con la arena. Por tanto, el fallo de la edificación en ese momento no depende de las características estructurales de la edificación sino de esa mala respuesta de ese suelo y eso lo hemos visto mucho en California sobre todo en la zona de la bahía y en Japón donde se han presentado en múltiples ocasiones efectos claros de linguefacción y usted ve como esa onda eláctica comprime el suelo brota el agua y el edificio o se vuelca o comienza a hundirse parcialmente. Entonces también hay otro efecto que se llama la tixotropía de algunas arcillas no todas pero muy pocas arcillas cuando están húmedas y sufren una fuerte sacudida no se comportan como un sólido sino como un líquido y al igual que en el caso de la licuación de las arenas la edificación que está encima de una arcilla que tiene tendencia a la tixotropía puede fallar se vuelca o se hunde parcialmente y con eso estamos perdiendo la edificación. Muestro de esto es que el 12 de enero del año 2010 en Puerto Príncipe al final de la tarde tuvimos un evento cívico en una zona donde desde 1770 desde 1770 no teníamos un evento cívico y esto es importante. El hecho de que durante 240 años no tuviéramos un evento cívico mayor en Puerto Príncipe hizo que la sociedad olvidara el evento cívico y la gente ya pensó como su padre no había vivido un terremoto ni su abuelo tampoco ni su bisabuelo tampoco cuando ya aquí no va a temblar más. De repente toda esa energía que se acumuló durante 240 años se liberó una tarde y un sismo de apenas 7 en la escala de Richter nos mató 316.000 personas destruyó unas 350.000 viviendas 40.000 comercios y 5.000 escuelas fruto de que nuestra isla tiene 12 fallas símpicamente activas desde la principal que es el contacto entre la placa tectónica de Norteamérica que está al norte y la placa tectónica del Caribe donde está toda nuestra isla donde está Jamaica donde está Puerto Rico donde están las antillas menores y donde está la parte norte de Venezuela de Colombia y Centroamérica entonces esto nos lleva a nosotros a estar pendientes porque el historial cívico se concentra mayormente acá y esto que hemos tenido el 12 de enero del año 2010 acá ha sido una letra miren esto que interesante en relación a lo que hablamos ahorita a la distancia bicentral el epicentro de este sismo fue acá a lo largo de esta falla toda esta área que está marcada en verde fue un inventario que hicimos viviendas todas intactas sin grietas sin deflexiones sin ningún tipo de daño sin embargo esto que está mucho más lejos el palacio nacional la catedral el hotel montana las escuelas esto estaba todo colapsado y la pregunta es la siguiente bueno pero si esto estaba más cerca del epicentro esto debe haber sufrido más que aquello que estaba más lejos y la diferencia está en el contacto entre la roca todo esto acá que es parte del hemasí de la sel que es una extensión occidental de la Sierra de Bauruco es una roca caliza rígida de buena respuesta sísmica por tanto las viviendas que estaban allí no se enteraron de que ocurrió un terremoto aquí al llegar a este suelo arcilloso parcialmente arenoso en el valle de la llanura del puerto príncipe el aspecto se amplificó y terminó destruyendo igual pasó acá en toda esta zona no hubo daño sin embargo al llegar aquí a la parte noroeste de Leogán donde estaba el suelo arcilloso mezclado con una parte de abaní poluvial el fenómeno se amplificó y todo lo que estaba acá colapsó esta parte todo destruido esto que está amarillo destruido un 40% y la parte de amarillo pálido en una destrucción entre un 10 y un 20% esto conmovió a todo el mundo porque es el desastre sísmico más grande que ha sufrido el planeta en los últimos 50 años no obstante que fue de apenas 7 en la escala de risa pocas veces uno tiene un evento sísmico quemada subidamente 316 mil personas deja 350 mil heridos y deja un millón y medio de gente sin hogar cuando uno chequea que pasó en Puerto Príncipe para compararlo con lo que pasa en Santiago se encuentra con lo siguiente miren el palacio nacional en la llanura que está justo en el pie norte de la sierra como colapsó al verlo de cerca desde el aire donde usted ve la estructura aplastada y si usted hubiera preguntado el día anterior a cualquier ingeniero estructuralista cual podía ser la respuesta de ese palacio nacional ante un evento sísmico de seguro que lo hubieran dicho esa estructura está diseñada y construida prueba de terremoto porque ese es el palacio nacional y aparte fue la primera estructura que falló en Puerto Príncipe miren la de frente como está dañada en su totalidad todavía se mantiene así no la han podido repartir miren la catedral una catedral bastante antigua con columnas que tienen más de metro y medio de diámetro y falló la estructura miren aquí la escuela marroquial de San Gerard y miren que el suelo en toda esa porción central sur y oriental del Puerto Príncipe es un suelo arcioso exactamente igual que el que vemos en la zona este noroeste y norte de Santiago de los Caballeros esa arciya calcárea de pésima respuesta cívica miren el hotel Montana un hotel majestuoso diseñado y construido por ingenieros de mucha reputación ahí vivían los funcionarios de Naciones Unidas sin embargo prácticamente todo el que estaba en un hotel perció porque este hotel colapsó por completo sin embargo toda la área ocupada colapsó pero el área central donde está el salón de conferencia quedó intacto como este salón usted entraba y revisaba las columnas revisaba las picas revisaba los pisos revisaba el plafón revisaba paredes y no había ninguna misma señal de que allí se había producido un evento síndico y cuando usted salía a la puerta era todo destrucción y todo fruto de que del lado este el hotel había sido levantado sobre un cuerpo de arcilla calcares y en la porción central el hotel había sido levantado sobre un bloque de caliza coralina que impidió que en la porción central el evento síndico se amplificara todo esto en la porción este aplastado un edificio alto majestuoso glabroso todo colapsado este barrio pobre en la ruta canapé vengan de todo esa arcilla acá hay todas las edificaciones falladas absolutamente todas miren el suelo en la zona que es un suelo arcilloso como el suelo que tenemos en Santiago en La Vega en Bonao en San Francisco en Macorís en Esperanza en Navarrete en Maho entonces este suelo es responsable de lo que ocurre en los agentes miren como quedó la escuela salciana de Puerto Príncipe esa escuela era de cuatro pisos el uno el dos el tres y el cuatro entonces nos da la impresión de que fue un terremoto sino un meteorito que le cayó encima o un avión porque se aplasta arriba no abajo si lo que se sacudió en lo que fue el suelo por una onda sísmica de compresión que llegó y detrás viene una onda sísmica de corte como es posible que el primer piso se quede intacto y el piso dos tres y cuatro se aplasta sencillo tienen que el piso uno estaba construido con un muro perimetral que absorbió todo el esfuerzo cortante sin fallar en cambio el piso dos tres y cuatro estaban apoyados en columnas miren las columnas y todas las columnas fallaron por cortante si los pisos dos tres y cuatro hubieran tenido una configuración arquitectónica como el primero la escuela hubiera sobrevivido si el piso uno hubiese estado apoyado en columnas como el dos al tres y el cuatro hubiese sufrido el mismo efecto miren lo bien entonces cuando los estructuralistas dicen bueno porque es que los geólogos debían opinar solamente sobre el suelo y no sobre esto esto es lo que pasa cuando usted piensa diseña y calcula una estructura considerando solamente condiciones estáticas y no las condiciones dinámicas que se generan al momento que llega la onda sísmica mirenlo ahí ahora comparen esa edificación de cuatro pisos con esta otra edificación que estaba cerquita también de cuatro pisos y ven que las respuestas están multiplicadas por menos uno como diría el profesor de física su cobre el edificio anterior se multiplicó por menos uno en este aquí falló el uno y el dos el tres y el cuatro no sufrieron porque el uno era el que estaba apoyando el muro mira la columna acá y mira la acá esas columnas tuvieron que asumir toda la deformación que solicitaba el suelo y como esa columna estaba diseñada para transmitir una carga vertical una carga uniaxial de repente el cortante horizontal se quema si hubiésemos tenido muros capaces de absorber el cortante en esta dirección y en esta dirección el edificio no habría sufrido miren ese pórtico que con frecuencia escuchamos decir que las estructuras porticadas tienen una excelente respuesta en cualquier tipo de suelo al día que hay un sismo miren como por suerte ese edificio no está en construcción y al estar en construcción permitió que se viera lo que había ocurrido miren la proporción entre esta viga que está acá y esta columna que está acá es un aspecto que repetimos con mucha frecuencia en nuestro país con mucha frecuencia vemos eso en las construcciones evidentemente que cuando esa viga se aceleró horizontalmente esta columna fue incapaz de soportar esa aceleración horizontal y para que miren ese banco el unibank diseñado y construido por ingenieros de cuatro de tres pisos quedó el tres y quedó el dos el uno se fue por el mismo aspecto de cortantes en las columnas miren ese edificio miren como esto aparentemente desafía lo que dijimos anteriormente yo tengo columnas acá en el primer piso y por qué no fallaron las columnas por qué no fallaron debieron haber fallado ¿verdad? por cortante y no fallaron porque este muro interior absorbió el cortante fíjense que arriba como solamente tenía las columnas pero no tenía un muro igual arriba falla la estructura miren como el primer nivel se queda intacto y los pisos dos y tres se aplatan miren como responde la estructura sobre un suelo así o sublando miren la Universidad Nacional Internacional tiene es una estructura de tres niveles una universidad en construcción mírala de cerca los tres niveles la losa del piso tres la losa del piso dos y la losa del piso y no podemos decir que era que no había varillas porque sobran varillas ni podemos decir que el hormigón era de mala calidad porque inspeccionaba el hormigón y era bueno un efecto de amplificación local del espectro cívico era la escuela de Leogán la escuela más grande que había en Leogán la escuela pública todos los niños que estaban en esa escuela perecían miren otra vista de esa misma escuela observen esta columna esta columna esta columna esta columna miren que todas fallaron por cortante y a la misma altura todas fallaron por cortante y fallaron a la misma altura miren como cuando los que son de moca cortan la mata de plátano con un machete a la misma altura por tanto evidentemente ese efecto cortante es todo de la edificación ¿qué pasa con Santiago? bueno Santiago es un edificio es una ciudad que ha ido creciendo verticalmente en el monumento allá de la de acá y cada día los edificios que en Santiago son más altos como si estuviéramos en el Sanchenaco en el Sanche Piantini en Bellavita en La Julia en Cerrallén de Santo Doris y esto evidentemente preocupa porque estamos creciendo verticalmente en Santiago al margen de lo que es la respuesta de los suelos estas estructuras están sobre suelos arcillosos que amplifican el espectrocín pero esta es muy particular miren como el primer piso de la edificación todavía no está ocupada acá en Santiago miren como el primer piso estaba apoyado exclusivamente en columnas eso es lo que llamaríamos un piso blando columnas por ningún lado hay un muro que pueda ser capaz de absorber el esfuerzo total compárenme ese edificio con lo que mostramos de Puerto Prín y entonces veamos que realmente no obstante el terremoto de Haití el 12 de enero no estamos aprendiendo nada en la sociedad dominicana porque seguimos haciendo las cosas igual o peor que antes no obstante lo que pasó lo vimos en la televisión lo vimos en la radio lo vimos presencialmente estuvimos allí vimos la catástrofe vimos como toda la comunidad mundial vino a ayudar a Haití ante la tragedia y nosotros estamos tratando de construir un escenario similar en la realidad tenemos la presa de Cabera interconectada con un canal con la presa de Bao aunque son dos presas que terminan actuando con una sola presa sobre el eje de una falla cíclicamente activa sin embargo tenemos a Baitoa y a Sabana Iglesia que crecen de forma extraordinaria al pie de ambas presas sin un plan de ordenamiento territorial que nos diga aquí no se puede construir yo acabo de llegar de Barranquilla Colombia invitado por la alcaldía para ver unos problemas de derrumpes que ellos tienen y así como estaba yo pues había invitado un consultor cubano y a dos chilenos y el chileno que estaba allí nos dijo miren el terremoto de Chile del 27 de febrero del 2010 nos enseñó más que todos los terremotos que habíamos sufrido en Chile en toda la historia aprendimos que ya no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se cometan en Chile los errores que habíamos cometido en el pasado el terremoto el terremoto de Chile del 27 de febrero marco una raya entre el pasado y el presente y ya la autoridad no permite ningún irrespeto a las normativas y los pescadores que querían volver a emplazarse en una zona de inundación por tsunami le dijimos no y protestaron y le dijimos no y volvieron a protestar y los tribunales le dijeron no y finalmente tuvieron que reubicarse en otro lugar así se conduce una sociedad hoy día con normativas con reglamentos que llegan a proteger la vida de la gente en Puerto Príncipe en la parte sur que tenemos una roca caliza terciaria de excelente calidad caliza de las formaciones Neiva y Pleisanz caliza donde la onda de corte viaja a velocidad superior a 1600 metros por segundo y la onda de compresión viaja a velocidad superior a 4000 metros por segundo miren lo que pasó al sur de Petiumpir miren esas casitas todas esas casitas están más cerca del epicentro que el palacio nacional que la catedral que el hotel montana que la iglesia va de San Gerardo que la escuela es la lesión sin embargo esas casitas no sufrieron el más mínimo daño miren la construcción todo eso es autoconstrucción esas casitas están hechas de una forma muy particular el dueño busca piedra del río la pone ahí abajo con un poquito de cemento y encima de eso entonces comienza a pegar los lodos y después arriba le pone el cinto no hay una sola casita agrietada y eso está apenas a 15 kilómetros del epicentro del sitio uno de los puntos habitados más cerca del epicentro del carremoto del puerto príncipe y no hubo absolutamente una sola casita dañada una sola ninguna miren esa edificación a 15 kilómetros eso tenía que haber fallado por cortante aquí 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 esas colinas tenían que haberse roto internañamente y el edificio aplastarse sin embargo no pasó nada y usted revisa cada columnita de esas que lo que tiene son como 10 centímetros y no hay ninguna grieta en la columna no hay ningún fallo dice pero como es posible que esta barbaridad se haya mantenido de pie con un terremoto de 7 y el epicentro está allí al lado simple está concluida sobre una roca caliza rígida que permitió el rápido paso de la onda síndica de corte no hubo amplificación y esa casita no se enteró de como un terremoto entonces comparen la arquitectura del palacio nacional del hotel montana de la catedral con eso a ver que tenía que haberse caído primero eso tenía que haberse caído primero primero porque estaba más cerca y segundo porque estaba pésimamente construido entonces desafió las leyes de la física no las leyes de la gravedad no la energía cinética que liberó el sismo no simplemente la roca que está abajo se encargó de hacer el trabajo por ella se cumplió ahí lo que dice Mateo en el capítulo 7 el hombre prudente construye sobre roca el hombre insensato construye sobre eso pues miren acá ese barrio miren lo bien ese barrio eso tenía que haberse caído entero como el otro barrio en la ruta canave entero de Dios que se ha caído está en una ladera miren las columnas como en miren los pueblos que hay ahí miren las electricidades que hay ahí eso es una barbaridad eso tenía que haberse desplomado todo sin embargo no hubo una sola vivienda que se arrietara no hubo una sola columna que se pandeara no hubo un solo piso que se levantara ni un techo ni una pared que se dañara todo se quedó intacto precisamente por estar sobre la roca miren el sector rico de Petiombil a la parte sur este del puerto príncipe todo eso quedó intacto pero está en la ladera donde todo es roca caliza del terciario miren más de cerca miren la roca allá atrás no hay una sola grieta una sola grieta y entonces ¿qué pasa? la inspección de lo que se cayó y lo que no se cayó en el puerto príncipe nos enseña por estar en nuestra propia isla dos cosas número uno todo lo que se cayó en el puerto príncipe todo estaba levantado sobre suelo flexible número dos todo lo que estaba construido sobre roca todo se quedó de pie no hubo una sola estructura construida sobre roca entonces cuando a veces decimos bueno pero ese sismo que hubo en el puerto príncipe fue el sismo ya de los 60 años por tanto durante 60 años más dos materncimos recordemos en el medio de septiembre 2003 en Puerto Plata acá este de acá y tres menores que hemos tenido acá observen que el de Ocoa el 5 de enero dañó parte de las estructuras del ayuntamiento parte de las estructuras del hospital pero en el de Ocoa algunas viviendas algunas escuelas igual que el de Río San Juan se dañaron 30 escuelas en Nado aquí hay escuelas en Sánchez en cambio este que hubo aquí cerca de la isla Saona cerca de la palimilla no hubo una sola escuela agrietada una sola casa agrietada nada dañado porque bueno aquí hay suelo aquí hay suelo aquí todo es roca caliza coralina entonces el hecho de que este evento se produjera en una zona de la roca caliza coralina protegió todas las edificaciones que habían acá y por eso aquí no se reportó ningún daño mientras acá hubo múltiples rayos acá aunque los sismos eran de apenas magnitud 5.2 y 5.3 era la roca de Santo Domingo nunca podemos comparar la respuesta sísmica de esa roca caliza coralina rígida con el suelo que tenemos en la ciudad de Santiago de los Caballeros cuando usted rompe esa roca caliza en Santo Domingo todo lo que tiene cuando usted mide la velocidad de propagación de la onda de compresión la onda P que da velocidad superior a 4.000 metros por segundo en algunos casos hasta 5.000 metros por segundo cuando usted mide la onda S y lo hemos medido muchas veces da velocidad entre 1.600 y 1.700 metros por segundo por esa razón usted tiene la catedral primada de América de pie no obstante de que dentro no tiene varillas no tiene hormigón y por más mal construidas que hayan estado las estructuras que se cayeron en Puerto Príncipe el 12 de enero del 2010 debían estar mejor construidas que la catedral esto es simplemente puro de mampostería pegado con argamasa de la época colonial sin embargo no obstante los sismos que hemos tenido incluyendo el del 4 de agosto del 46 que fue de magnitud 8.1 en la escala de la época esas estructuras se han mantenido de bien ¿dónde están las edificaciones coloniales de Santiago? que son contemporáneas a estas ¿por qué los sismos destruyen las edificaciones coloniales de Santiago? ¿y por qué no destruyen las edificaciones coloniales de la capital? ¿por qué destruyen las de la Vega? ¿y por qué no destruyen las edificaciones de la capital? simplemente la capital está levantada sobre esa plataforma de caliza coralina que es un sistema de terraza que crece de sur a norte y es una roca rígida y esa rigidez impide que el espectro sísmico se levante por eso se amplifique por eso en San Domingo se levantan estructuras imponentes como esta y el hecho de que en San Domingo se levanten estructuras como esta nos hace creer que en todo el territorio nacional todas las edificaciones están protegidas están a prueba del sismo que van a tener una población de Puerto Plata que quedó de San Domingo y de San Domingo pero en el cual Gregorio Urbano chistra de dos niveles quedó un mundo ¿ve? eso es muy conocido por todos los ingenieros de aquí de Santiago los de Navarrete los de Puerto Plata los de Altadira miren el banco de reservas de Puerto Plata en igual fecha miren uno de los hoteles de Puerto Plata en igual fecha miren uno de los centros comerciales que están en la entrada oeste de Puerto Plata en igual fecha en el centro comercial Amiga de los Pobres en el segundo piso en el primer piso que va un aspecto de piso blando junto a la entrada entonces si tenemos esa realidad ¿qué vamos a hacer? ponernos a llorar bueno no comenzar a aprender ¿qué tenemos que hacer? entonces primero identifique los objetos grandes, fuertes y rígidos que hayan en su casa en su trabajo en el lugar donde usted con frecuencia asiste ¿cuál es? la cama más fuerte que hay en su casa la mesa más fuerte el escritorio más fuerte el sofá más fuerte y cada vez que usted pase cerca de ese objeto mírelo como si estuviera ocurriendo un terremoto para que usted comience a establecer un vínculo por asociación con su cerebro usted aprenda a responder y el día que haya un sismo usted va a responder de forma adecuada hay muchos casos analizados en el mundo y la verdad es que las experiencias son extraordinarias en Australia un futbolista fue embestido un ciudadano fue embestido por un automóvil él llevaba a un niño y en lugar de soltar al niño lo que hizo fue que a retorno y aquello fue motivo de embestido ¿por qué este señor tuvo esa actitud tan extraña? no obstante el impacto de ese automóvil que pierda el control a la calle y lo golpea cuando buscan en el historial el individuo había sido futbolista y aprendió siempre que trataban de quitarle la bola apretarla y una reacción espontánea de su cerebro cuando sintió el golpe fue apretar como si hubiera estado apretando la bola su cerebro tenía la información entonces eso permitió que el niño se salvara entonces vamos a identificar siempre en la cocina cuál es el lugar más seguro en el baño en la terraza en el balcón en el pasillo es probable que sepamos cuál es la respuesta segundo cada vez que usted pase por ese lugar aunque no haya ninguna posibilidad en su conciencia de que ese día vaya a ocurrir un terremoto pero mire si ocurre un terremoto aquí yo estoy más seguro que en aquel otro lugar dentro de lo posible coloque el gavetero de su habitación paralelo a su cama y no frente a la cama la mayoría de las víctimas que tuvimos en Puerto Príncipe fue por aplastamiento de la losa de techo y la losa de techo se aplastó porque las columnas fallaron por cortante por tanto las losas de techo no se cayeron parcialmente cayeron como un cuerpo si usted tiene el gavetero de este lado y usted tiene la cama de este lado y hay un signo y usted se tira al piso entre el gavetero y la cama si se desploma la losa de techo una parte va a caer sobre el gavetero y la otra parte va a caer sobre la cama y usted va a quedar en una especie de falso túnel ahí abajo siempre colóquese con la cabeza hacia la puerta de salida siempre para que le sea mucho más fácil salir implíquele a cada persona de su hogar ese procedimiento y implíquele el porqué de forma tal de que si le pasa despierto si le pasa durmiendo si le pasa en la escuela si le pasa en la iglesia si le pasa en el trabajo si le pasa en un hospital pueda tener una reacción adecuada mantenga en cada rincón de su habitación dos o tres botellitas de gavetero la hidratación es fundamental para usted sobrevivir cinco, ocho, diez, doce, quince días sobre todo un país como el nuestro un país donde no hay cuerpos de socorro que actúen de manera oportuna por tanto si usted tiene dos botellitas de agua en el rincón de su habitación usted puede sobrevivir ocho o diez días hasta que llegue la brigada de rescate de Finlandia Pérez y de Dinamarca y no se está en todo lo que es de Dinamarca venga siempre en su lladero en su lladero venga siempre un pitito chiquito de aluminio y una liternita chiquita ese pitito puede ser la diferencia entre la vida y la muerte si usted está bajo un cómulo y está apretado por un fragmento de losa que le comprime usted no puede agarrar algo puede silbar y todo el que oiga un silbido ahí sabe que hay una persona atrapada ahí y tener una liternita porque es alguien pequeño si usted sobrevive puede iluminar el camino por donde salir o si está atrapado y usted enciende la luz alguien de afuera va a ver la luz que parpadea y eso puede guiar a un cuerpo de rescate para que usted pueda salir del lugar solicite a un ingeniero estructuralista que revise su casa siempre que usted pueda pídele a un ingeniero estructuralista que entienda la ingeniería sin corresistente que revise su casa para determinar si hay algún grado de vulnerabilidad en China en Sichuan en el año 2008 un profesor se dio cuenta que su escuela era vulnerable porque no tenía suficientes muros que absorbieran cortantes le pidió ayuda al gobierno para reforzarlo y el gobierno le dio dos días de la cruz hizo una colecta entre los padres de los niños y con esa colecta un caro cercano de 2.000 dólares hicieron unos muros de cortantes el día que vino el signo de Sichuan en el 2008 se cayeron 4.7 millones de casas y la escuelita se quedó de viento hoy en día ese profesor es un héroe en la comunidad y en el país porque tuvo la acción de adelantarse a los acontecimientos y pedir a la comunidad que reforzara la escuela porque tenía un alto grado de vulnerabilidad nosotros debíamos hacer eso y muchas veces utilice tuberías flexibles para el caso todo el que pueda utilizar tuberías flexibles para el caso de cocina utilice tuberías flexibles porque el terremoto de California el terremoto de Kobe Japón nos ha enseñado que en muchos terremotos el mayor daño viene con el incendio que se produce después del terremoto fruto de los escapes de gas porque con el movimiento se rompe se rompen las tuberías se escapa el gas y las chispas que se están produciendo con el roce de los metales incendian y eso produce generalmente más muerte que el propio terremoto de manera directa participa activamente en los simulacros los simulacros son un ejercicio de aprendizaje no son un entretenimiento no son una diversión el día que hay un simulacro de evacuación aquí en la universidad o en la iglesia o en su comunidad no vaya hablando por el teléfono celular no vaya respondiendo a un mensaje porque ese ejercicio es para que su sereno aprenda a reaccionar ante un evento de ese tipo el día que se produzca si bien es cierto que eso que se está haciendo en ese momento es un teatro es un ensayo la idea de ese teatro es que su cerebro vaya aprendiendo como reaccionar el día que de verdad se presente el terremoto asegúrese que las puertas de su casa y que las puertas de su trabajo las puertas de su iglesia las puertas del supermercado donde usted va abran hacia afuera no hacia adentro si las puertas abren hacia afuera el propio empujón que da la gente tratando de salir abre la puerta si la puerta abre hacia adentro cuando viene la gente corriendo y choque con la puerta que no abre cuando usted le dice a los de atrás que se retiren para abrir la puerta nadie se retira hace apenas un mes y medio hubo un feo accidente en Filipinas con un temblor la gente salió corriendo del supermercado cuando empujaron la puerta la puerta abría hacia adentro terminaron partiendo los cristales el terremoto no hizo nada pero la estampidad de la gente provocó porque la puerta no abría hacia afuera sino hacia adentro entonces eso debía ser una normativa que todas las puertas abran hacia afuera la gente va corriendo tratando de salir el empujón que da la gente abre la puerta pero además si con el movimiento cíntico se deforma el marco y se tranca la puerta de su habitación usted con una patada o con un empujón puede abrir la puerta si es al revés no imagínese usted que la puerta no abre hacia afuera sino hacia adentro está trabada usted abre el manubrio y el manubrio se despega ¿cómo usted abre la puerta? dígame ¿cómo usted la abre? entonces son de los retos que tenemos como sociedad para ir cambiando esta cultura se debe obligar a todos los ingenieros sin excepción a solver tres presupuestos para cada obra pública o privada una el diseño normal otra un diseño sismo resistente y otra un diseño sismo resistente pero con el presupuesto de la obra normal digamos que tenemos que construir una ola de 200 metros cuadrados ¿cuánto cuesta eso? bueno dice bueno 6 millones de pesos si yo quiero que sea sismo resistente ¿cuánto cuesta? dice cuesta 8 millones de pesos pero si yo solamente tengo 6 millones de pesos aprobados por el Ministerio de Educación y tengo que hacer la obra bueno pues entonces en lugar de 200 metros cuadrados ¿cómo hacerlo de 170? la gente va a preferir estar en un espacio más pequeño seguro desde el punto de vista de la sismicidad que estar en un espacio más amplio pero que no sea seguro entonces eso debía ser parte del ejercicio diario de nosotros porque la gente va a preferir eso en las zonas costeras aquí tenemos miedo a señalizarla porque entendemos que son oyentes alturistas tanto extranjeros como locales pero en Puerto Rico como usted va al viejo San Juan y hay un letralito que dice zona de peligro maremoto tsunami en caso de maremoto vaya a ser una zona alta aquí entendemos que si se puede dar la señal la oyente alturista entonces tenemos que ir cambiando esa función al momento de un terremoto nunca se coloque debajo de mesa y debajo de cama y debajo de púlipras después no se lleven de eso porque eso solamente le protege si se cae una lámpara de techo se cae un abanico de techo se cae un cuadro se cae un estante de vidrio si se cae la losa de techo no es verdad que usted debajo de la mesa está protegido entonces esto normalmente el tercer hermano siempre que entra debajo de una mesa tiende a asumir esa posición nunca se acuesta en el piso nunca está en posición fatal sino que se agacha y tan pronto la losa de techo colapsa sobre esto le parte la columna vertebral a los que están ahí no hay que evitar eso en las escuelas en los museos no le digamos a los niños que se entren debajo de esa butaca de que no puedan proteger esa butaca miren ahí eso no lo hagan para ti díganme a ustedes de que de un mango que caiga eso no va a proteger a esos niños si se cae la losa de techo entonces vamos a ser realistas y vamos a dimensionar las cosas como son olvidemos el viejo concepto de ponernos debajo del marco de la tierra que los sismos de Turquía y de China han demostrado que eso se cae igualito que el rey ahora si se produce el sismo mientras usted está en el primer piso de su casa de edificación y la puerta está abierta y usted puede salir con facilidad salga cuidando de que usted no vaya a estar debajo de una línea de alta tensión que pueda caer debajo de un entrero que pueda caer debajo de un poste eléctrico o telefónico que pueda caer en Haití mucha gente murió en salir a la calle vino un poste defendido eléctrico o telefónico y le aplastó o vino una pared de un edificio vecino colapsó y le aplastó colóquese al lado todos los objetos más grandes y más fuertes siempre al lado no debajo esto es lo que alguna gente llama un triángulo de vacío si usted hace un ejercicio y usted deja caer un libro sobre una piedra una piedrecita pequeña una piedrecita de que se yo de 10, 15, 20 centímetros cúbicos o de 5 centímetros cúbicos usted va a ver que al lado queda un equipo deje caer cualquier libro cualquier plancha de playbook de cartón y usted va a ver que se siembra aquí al lado si se cae en la rosa de techo una parte de la rosa va a caer acá y otra parte va a caer allá abajo y luego está un teléfono entonces va a quedar aquí en el borde va a quedar un hueco un triángulo hueco entonces si yo estuviese aquí en el momento de un sismo preferiría ubicarme en este piso ahí justo en el borde porque es el lugar que se ha demostrado en muchas pruebas de laboratorio bueno que es el lugar de menos peligro miren lo que pasa en una marquesina usted tiene su auto se desploma una losa es un edificio que se desplomó de verdad dice como ahí queda un huevo ¿por qué? porque al caerse este edificio sobre el auto no pudo aplastar 100% el auto no lo aplasta 100% entonces siempre queda un espacio hueco ahí menos lo más de cerca entonces eso también pasa en un estacionamiento si usted está en un estacionamiento aquí en Santiago usted está en la marquesina de su casa tiendo a la tierra el lugar más seguro es usted acostarse en el piso al lado del auto más alto que haya ahí en ese estacionamiento miren como esta señora pudo sobrevivir porque aunque se desplomó el edificio ese objeto que estaba ahí aguantó esa losa que vino corralzando entonces que tenía estar ahí le permitió sobrevivir mirenlo acá como se aplastó esa losa mire acá falló la columna acá falló acá si en parte este escritorio que estaba acá y este estante de libros los gabinetes que estaban acá aguantaron esta losa que estaba cayendo lo que quiere decir que si usted está ubicado aquí o aquí entonces usted tiene más posibilidades sobrevivir miren varios lugares este edificio colapsó por contento si en parte con gente que estaba en lugares que pudiéramos definir como triángulo de vacío sobre el miedo en Haití mucha gente de manera casual despuntancial no era que lo sabían sobrevivió por estar al lado de una mesa al lado de un escritorio fuerte al lado de un objeto rígido que soportó el colapso de la rosa de la fecha lo recomendable es esto siempre pensemos en esto entonces si se produce el sismo mientras usted está conduciendo su auto mucha gente nos pregunta eso párese a la derecha no se ponga al lado de un edificio que usted vea que puede caer o de un pote que puede caer en el espacio más abierto posible ponga la emergencia y acuéstese sobre el asiento si cae eventualmente un pote o algo sobre el vehículo caería sobre el tenso del vehículo y usted tendría más posibilidades de sobrevivir en estos momentos tan pronto pase la primera sacudida cíclica salga del lugar no espere ahí no se deje gobernar del pánico del miedo salga del lugar porque muchas edificaciones que quedan lastimadas con la sacudida principal terminan cayéndose con la segunda o tercera sacudida que llamamos repita si usted está acompañado de familiares amigos compañeros de trabajo asegúrese de que todo el que está en ese espacio salga pregunta por cada cual donde está pulando o sea no tengamos la tendencia de salir corriendo nosotros y dejar el otro no sabemos si el otro tiene un brazo lastimado una pierna lastimada la espalda lastimada y necesita de nuestro auxilio y es el momento ideal antes de que venga una repita ayudarlo a salir entonces eso debemos ponerlo en práctica permanentemente si usted queda atrapado en los encombros utiliza el pito que usted tiene a mano o la linternita que usted tiene a mano si usted está en la cocina al momento del sismo tírese en el piso en el borde del caminete inferior es el lugar más seguro dentro de lo posible sintoniza la radio o la televisión si no es posible repito si no es posible porque usted puede saber ahí cual fue la magnitud del sismo cual fue el epicentro del sismo y que se puede esperar porque si usted vive digamos aquí en Santiago no vamos a tener un maremoto porque estamos en una zona interior pero usted puede estar en Puerto Plata puede estar en Sosudo puede estar en Cabaretto puede estar en Monte Cristo entonces si el sismo fue de magnitud superior a 7 el epicentro estuvo en el área marina y fue de poca profundidad es posible que se vaya a producir un maremoto entonces usted debe abandonar la zona costera inmediatamente si existe esa posibilidad de maremoto trate de buscar un barato un tercero un cuarto piso de un edificio cercano o una colina cercana que sea alta si usted vive en la costa y usted ve después del sismo que el mar se retira eso es una señal de un maremoto trate de moverse rápidamente hacia un lugar alto preferiblemente a una zona que esté por encima de los 30 metros sobre el nivel medio del mar eso no aplica para la ciudad de Santiago de los Caballeros pero si aplica para Puerto Plata para Sosuba para Luperón para Monte Cristo y nosotros ninguno sabemos donde vamos a estar el día que se produzca el sismo en conclusión podemos decir que la infección de lo que se cayó y lo que no se cayó en Puerto Príncipe nos enseña que todo lo que se cayó en Puerto Príncipe estaba construido sobre un suelo casilloso flexible similar al suelo que tenemos en Santiago en La Vega en Gonao en San Francisco de Macorís y que todo lo que se quedó de pie o estaba bien construido sobre el suelo o estaba sobre el roca pero especialmente todo lo que estaba sobre el roca todo eso se quedó de pie entonces nosotros tenemos que vernos en ese espejo de lo que pasó en Haití y entender que la mayor parte de la ciudad de Santiago está levantada sobre suelos asillosos flexibles de mala respuesta sísmica como pasó en el caso urbano de Puerto Príncipe no es cierto lo dicho por algunos ingenieros constructores de que las edificaciones de Santiago están preparadas para resistir un sismo de magnitud 8 Japón demostró que no es así Chile demostró que no es así Haití demostró que no es así Turquía demostró que no es así es más fácil decirlo que verlo el temblor de Puerto Plata fue de apenas 6.5 y vimos lo que pasó en Puerto Plata lo que pasó en Santiago el de Haití fue de apenas 7 y vimos la destrucción que hay de ahí que el terremoto de Haití nos confirma que tal y como está escrito en la barquera de Santiago San Mateo el hombre prudente construye sobre roca el hombre incensato construye sobre arena y la ciudad de Santiago de los Caballeros no está preparada para resistir los efectos de un fuerte sismo y tenemos que empezar a prepararnos gracias por la convención de escucharnos gracias por estar con nosotros